En este evento de constitucionalismo latinoamericano, de derechos y jurisprudencia constitucional, es sobre Estado-Nación, pluralismo y plurinacionalidad. Sin duda, se trata de tres categorías que se cruzan en los diversos estados de América Latina, una de ellas como constante estructural constitucional, que es el Estado-Nación, y otras de reciente incursión, incluso de difícil desarrollo, aún en el marco de las nuevas formas de nacionalismo a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI en nuestra América. Son esas tres categorías que vamos a tratar. Voy a intentar desarrollar esta idea, o lo que voy a presentar en varios momentos. Vamos a ver qué tanto me da el tiempo. ¿Cuál es la idea central? Con el Estado-Nación o con Estado plurinacional, el principio de pluralismo ha llegado para quedarse. En el marco epistemológico y teórico del mundo del plurinacionalismo, su desarrollo debería ser más claro y sencillo, eso supongo. En el marco de Estados-Nacionales y de poder concentrado, las dificultades no se hacen esperar, caso Colombia. Aún así, tenemos un interesante debate y avanzamos en esa línea. Los Estados-Nación y Estados plurinacionales tenemos una carga de discriminación que apenas podemos entender los grandes retos constitucionales. El desarrollo lento o más eficaz del principio, del pluralismo en Estados tradicionales de América Latina o Estados que siguen en la lógica de Estado-Nación o en aquellos que se atrevieron a consagrar en sus textos constitucionales la plurinacionalidad, y lo digo aquí, paréntesis, asunto que como señalaba el primer día de este gran evento, la profesora María Elena Tarr, se tiene que leer en varias líneas y sentidos, dialógicamente, interculturalmente, y también en clave del otro, o de aquel que por primera vez se le reconoce o se identifica con lo que ahora sería el tercer Estado para América Latina. Todo esto implica, sin duda, un cambio de chip, un cambio de paradigmas, una forma distinta de leer el derecho y formas de imaginarnos como nación o como plurinación. Implica desvestirnos de siglos de exclusión y de racismo. La primera parte, por lo tanto, de esta conferencia se va a titular Estado-Nación constante estructural de la mayoría de los estados de América Latina, y más, con un subtítulo que le he puesto a esta conferencia, el fracaso de esta categoría de nación. Estado-Nación. Con esta categoría estudiamos la mayoría de los abogados de América Latina. Para el caso, pero incomprensible, apuesta. Un país de regiones y de diversidad geográfica debió mirarse desde el siglo XIX, XX y XXI en lógica de homogeneidad y uniformidad. Estas frases de un autor magnífico, que me encanta porque no es propiamente del mundo del derecho, por fortuna, nos habla del fracaso de aquella con carga europea blanca que poco o nada tenía que ver con la construcción de nuestros estados. Ojo, muy contrario a lo señalado por los estudiosos de la historia del constitucionalismo, más de élite, que ven en nuestros, digo entre comillas, padres precursores y fundadores a los grandes líderes del pensamiento constitucional, liberal, conservador o liberal radical. Alfonso Múnera observan estos precursores o padres de la patria, no sé si allá también en Bolivia utilizan esta misma expresión, un sofisticado discurso fundacional de Estado y de la nación que ha permitido el abandono, la exclusión, discriminación y el racismo por más de 200 años. Alfonso Múnera, caribe, quien para el caso colombiano, lleno de caribes, reizales, pacíficos, amazónicos, orinocos, santandereanos, andinos, llaneros. Múnera, repito, caribe, señala que en las últimas décadas por fin se ha iniciado la construcción de una historia no oficial y crítica sobre los orígenes de nuestra nación fracasada. Para Colombia, desde la región andina se construyó una visión de la nación que se volvió dominante, hasta el punto de ser compartida por otras élites regionales. La jerarquía de los territorios que dotaba a los Andes de una superioridad natural y distribución espacial de las razas, y utilizo las razas en el texto que él está trabajando, porque sabemos que esa es una categoría hoy completamente revaluada, no es una expresión, por lo dicho, en paréntesis, correcta actualmente, que ponía en la cúspide a la gente de color blanco, fueron dos elementos centrales de la nación que se narraba que a su lado surgieran de las otras regiones una contraimagen de igual poder de persuasión. Pensadores, por ejemplo, como José Ignacio Pombo en Colombia y Francisco José de Caldas, inspirados en pensadores como Larmark, etc., consideraron que la nación, prefigurada por una geografía fragmentada y habitada por, otra vez, razas diversas, van a decir estos, el ser humano, miren de dónde se inspiraban, el ser humano evolucionaba de las formas inferiores a las superiores, y no por la simple lucha y victoria de los más fuertes sobre los más débiles, sino por la adaptación al medio ambiente y la transmisión de hábitos adquiridos a través de palabras. Miren este pensamiento, los negros y los indígenas podían alcanzar la condición de seres civilizados por medio de un proceso lento de incorporación de nuevos hábitos y actitudes. La raza blanca, al cruzarse con la negra y la indígena, transmitiría, según estos pensadores, y por herencia a sus descendientes, sus características superiores. Y en la marcha ineluctable hacia el progreso y la felicidad, los hábitos civilizados de las razas europeas se impondrían naturalmente más inferiores de las otras razas a la hora de mezclarse. Estos padres de la patria, estos fueron los que construyeron nuestros discursos fundacionales de Estado-Nación. Junto con su amor a las ideas liberales, existió en ellos una psicología profundamente aristocrática que detecta precisamente Múnera, anclado en el pasado y con profundas raíces en la tradición nobleza española. Al mismo tiempo que estos pensadores y padres de la patria citaban a Adam Smith, por ejemplo, y su plan radical de rep, que les concediera un título nobiliario en Castilla, preferiblemente, si pienso, por ejemplo, en Pombo, el conde de Pombo. Uno de nuestros padres de la patria, que es además de lo más recordado en nuestro país, esculturas, etcétera, caldas, le decimos incluso, el sabio Paldas, caldas decía, el europeo tiene 85 y el africano 70. ¿Qué diferencia entre estas dos razas del género humano? Las artes, las ciencias, la humanidad, el imperio de la tierra son el patrimonio de la primera, la estolidez, la barbarie y la ignorancia son las dotes de la segunda. El clima que ha formado este ángulo importante, el clima que ha dilatado o comprimido el cráneo, también ha dilatado y comprimido las facultades del alma y la moral. Los salvajes, ese apelativo que se utilizaba en Colombia para referirse a los pueblos que no han sido sometidos y los civilizados, categoría en la que englobaban a todos aquellos que vivían bajo las leyes suaves y humanas del monarca español. Ah, ni hablar, por ejemplo, en nuestro caso, de la forma como leen a los caribes, esos perezosos. Negros simulatos del caribes aparecían en todos estos escritos de los padres fundadores de nuestro constitucionalismo como caracterizados por la pereza, por la ignorancia, por la indisciplina de los cuerpos. Gao, tan ignorante Gao, uno de tantos ignorantes, por ejemplo, el escenario aún cunde en Colombia. En la mitad del siglo XX, por ejemplo, en Teber, uno de los conservadores más importantes de nuestro país, señalando que nuestra raza proviene de la mezcla de españoles y de indios y de negros. Va a decir, por ejemplo, este señor, el espíritu del negro, rudimentario e informe, como que permanece en perpetua infantilidad. La bruma de una eterna ilusión lo envuelve y el prodigioso don de mentira en la manifestación de esa falsa imagen de las cosas, de la obfuscación que le producen el espectáculo del mundo, del terror de hallarse abandonado y disminuido en el concierto humano. La otra raza salvaje, pleno siglo XX, mitad del siglo XX, decía, la raza indígena de la tierra americana, segundo de los elementos bárbaros de nuestra civilización, ha transmitido a sus descendientes el pavor de su vencimiento. en el rencor de la derrota, parece haberse refugiado en el disimulo taciturno y la casurrería insincera y maliciosa. Afecta orientaciones de la vida nacional y cultural, parecen resignados a la miseria y a la insignificancia. Esta narcotizada por la tristeza del desierto, embriagada con la melancolía de sus páramos y de sus bosques. Todo este imaginario del discurso franceses, españoles, en Colombia y la mayoría de los países de América Latina apenas estamos transformando esta historia. En este hombre es bolero, 20 años no son nada a febrir la mirada. 30 años de la constitución política de 1991 pues apenas estamos con mucha fuerza, ya lo veremos, entendiendo la trascendencia de haber insertado el principio del pluralismo en el marco de un Estado-Nación y de una constitución neoliberal por una parte y social por la otra que ha sido considerada por muchos el inicio del constitucionalismo democrático como lo decía Rubén Martínez Dalmau en América Latina. Bienvenidas por tanto en ese contexto las sentencias herejes que han intentado leer en clave de dignidad y de respeto. Esa es mi primera parte. Una segunda parte es ¿cómo llegamos a ese proceso constituyente en 1991? Dos indígenas apenas, Lorenzo Muelas 20.083 votos y Francisco Virri 25.880 votos en su momento fueron constituyentes, 70 constituyentes. Recuerdo porcentajes el partido liberal o liberales 31.22% el M19 que era un grupo guerrillero para es guerrillero para esa época ya 26.75% un porcentaje muy alto de conservadores simplemente estamos hablando de un 1.46% para listas indígenas y me refiero a estos dos representantes. algo de la lógica binaria política se rompió aunque si sumamos los mayores porcentajes estuvieron activos y las mismas clases que construyeron las constituciones de la República de Colombia desde 1810. Volatilidad constitucional quince pero casi todo en la misma línea excepto el interregno federal que por estas tierras colombianas todavía no tiene asidero marca francesa y española en exceso como siempre. En la de 1991 marca también española por supuesto recordaremos nuestra volatilidad 230 1832 1843 1853 1858 1886 la constitución de la regeneración su nombre lo dice ya es preocupante y por supuesto la constitución de 1991 también sorprende que en ese momento constitucional de 1991 luego ya de 30 años de irnos matando porque nos hemos seguido matando grupos esguerrilleros desmovilizados amnistiados o indultados hicieron parte de ese nuevo pacto constitucional y de la asamblea muy importante esto varios de ellos ya han pasado por el legislativo como autoridades territoriales mejor dicho en medio de Pablo Escobar las bombas el caos el narcotráfico el paramilitarismo y llenos de miedo llenos de miedo como siempre hemos estado en Colombia llegamos a la asamblea a crear una nueva constitución un texto en medio de la sangre que todavía corre por nuestras tierras el preámbulo de esta constitución se consagró a la unidad de la nación miren comillas la asamblea nacional constituyente invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida la convivencia el trabajo promulga y va a decir en su artículo primero Colombia Estado Social de Derecho República Unitaria descentralizado con autonomía participativa y pluralista o sea después de este imaginario de exclusión por fin en esta constitución se habla del pluralismo no del plurinacionalismo que vamos a encontrar en las constituciones posteriores pluralismo en una constitución neoliberal social contradictoria pero aún así interesante en el constitucionalismo democrático y en el artículo séptimo va a reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación como el idioma oficial de Colombia y claro ustedes señores indígenas allá pueden utilizar entre comillas lenguas y dialectos pero pues son oficiales en su territorio pero el nacional es el español cualquiera cualquiera que compare este preámbulos uno de ellos poético para mí el de la constitución boliviana y el de la constitución ecuatoriana pues se encuentran serias diferencias más de 15 años claro diferencias para construir dos nuevas constituciones en América Latina y una evolución muy interesante no por ello no quiero que lo vean mal deja de ser la constitución un avance importante cierto que ha transformado no solamente la colombiana sino todas la vida de millones de latinoamericanos en sentido positivo pero el modelo de la famosa sala de máquinas que tal como lo señala Gargarela aún sigue a manos de una élite y víctima de concentración del poder hecho que se ha grabado en la correspondiente fase de pandemia yo no estudiantes que flipo cuando lo hago y es cuando leo el preámbulo de la constitución de ustedes que es bellísimo o cuando leo el preámbulo de la constitución española en donde aparecen elementales de estado social de derecho y de principio plurinacional curiosamente cruzado con estado de derecho en general esa consagración por ejemplo que hacen en la constitución de Ecuador como un estado constitucional de derechos y de justicia social y democrático soberano independiente unitario intercultural plurinacional y laico y organizado en forma de república y gobernado de manera descentralizada con estas últimas excepciones aunque ellas también adolecen de los mismos males de nuestros constitucionalismos ser presos de élites y de clases oligárquicas y de grupos que se apropiaron del poder y de prácticas autoritarias vuelva de día central la construcción del nuevo constitucionalismo o de constitucionalismo democrático en una fase nueva carga de 500 años de exclusión y discriminación que aún llevamos en nuestro ADN pues no es nada fácil hemos tenido que desarrollar caso colombiano caso la mayoría de los países de América Latina estados nacionales con marca europea ahora estados plurinacionales con la misma marca pero cruzados con Pachamama Amaquilla Amayuya Amazuma Suma Camaña Ñandereco Tecocay Camino Vida Noble Buen Vivir y del pluralismo en el caso nuestro en fase constitucional de 1991 o multicultural o en el caso de ustedes en clave de interno en clave de plurinacionalidad tremendo retos en medio de esta lógica presidencialista republicana centralista entre comillas todavía confesionalista esto bajo las constantes estructurales de nuestro constitucionalismo identificadas precisamente por Hernando Valencia Villa o lo que identifica Gargarela como el pensamiento liberal o lógicas conservadoras que siempre han estado en tensión y que no permiten llegar con fuerza lógica de manera alternativa quiero cerrar esta parte con una evocación de un texto tradicional que se estudiaba en el constitucionalismo en Colón estudiamos con este texto llamo mi corte constitucional a pesar de sus contradicciones avances y retrocesos bladimiro por ejemplo definía bladimiro naranjo estado nacido los abogados es evidente que cuando se configuró el estado colombiano no existía todavía la razón la nación propiamente dicha la pregunta es ya la tenemos de dónde la sacaron si ellos mismos eran conscientes de que esa razón decía él decía él en el suelo patrio convivían en efecto era consciente de la existencia de ellas una aborigen una indígena etcétera todas identificadas según lenguas costumbres etcétera y una criolla llamaba él de origen español con lengua y cultura propia y una negra integrada por los esclavos venidas de áfrica y que formaban un núcleo diferente naturalmente ya él decía ambos de mulatos de hecho cuando leía múmeras les gustaba más los mujeres el cruce entre el negro y el blanco y eso mejoraba la raza frente al cruce que podía tener negro e indígena curioso y justamente decía el autor esta amalgama la que va a dar como resultado mucho tiempo después y con el transcurso de los años lo que hoy puede llamarse la nación colombiana más tradiciones costumbres etcétera la pregunta que me hago es a qué hora logramos los rasgos comunes porque yo aún no los veo y él decía la nación era el producto de la comunidad de raza son nuestros manuales de derecho constitucional de religión de costumbres de tradiciones de vivencias históricas oiga mirar la historia para observar la construcción de un proyecto fascinante de estado nación que fue legado por europa en américa para saber que les fue una fuerza un esfuerzo inmenso que utilizó coerción y que utilizó también la acumulación del capital para que las organizaciones sociales y políticas lograran son negativa económica y financieramente a las poblaciones y a los grupos que eran completamente diferentes o sea hay todas un análisis sobre esta nación en un país voy a cerrar aquí que en principio era y será y lista y sexista hemos sido cambiando sentencias constitucionales herejes carlos gaviria líneas jurisprudenciales que han desarrollado una nueva forma de concebir la nación por supuesto de soñar la nación de imaginar la nación por supuesto acompañadas de pueblos indígenas afros campesinos sociales es curioso luego de paz que tuve el gusto explicar en bolivia en otro contexto un acuerdo que lo han saboteado mil veces y que pretenden hacer trizas los movimientos sociales en colombia previos a la pandemia viene una nueva asamblea pensábamos pronto eso creo la pandemia se cruzó se atravesó supongo que tanto movimiento democrática y social en cualquier momento en otro texto constitucional hemos tenido que desarrollar el pluralismo en el marco de ese limitado estado nación y de ese estado constitucional o de ese pluralismo de multiculturalidad que fue anterior a sus constituciones de corte plurinacional colombia tiene más de 26.199 constitucional 6.634 sentencias de constitucionalidad 19.105 de tutela y 400 sentencias de unificación hoy por Dios tremendo trabajo para que los magistrados y nuestra justicia constitucional empiecen a leer la plurinacionalidad con todas las limitaciones propias de nuestro constitucionalismo sentencias fundacionales de Gaviria van a ser bellísimas herejías constitucionales sobre cepo castigo antirracismo sentencias solamente posible de la mano de antropólogos sociólogos historiadores en clave de peritaje indígena como lo decía María Elena en nuestro concepto para ellos por ejemplo poder entrar y entender y conocer la cultura y saber qué significaba para ellos o qué significa para ellos el castigo y la el cepo por ejemplo la corte ha considerado que muchas categorías universales del derecho han sido completadas y definidas con el reconocimiento de la heterogeneidad al interior de las fronteras nacionales como quiera que en el marco estatal convergen multiplicidad de capacidades visiones tradiciones y percepciones del mundo la corte cree que para un estado pluralista como el que es constituyente adoptó en Colombia desde 1991 se caracteriza por la coexistencia armónica de la diferencia y que para lograrlo es necesario tener en cuenta las circunstancias particulares en especial de los grupos más vulnerables y entonces vamos a encontrar muchas clases de pluralismo pluralismo religioso que fortalece el estado laico y pluralista pluralismo y autonomía territorial ya ahora en un estado concentrado centralista como este pluralismo y educación bajo el entendido que teníamos que proteger la diversidad cultural y las riquezas culturales de la nación y ahí entonces el tema de la formación y de la dignidad de nuestros pueblos indígenas tenía una completamente trascendencia pluralismo étnico en donde se reconoce como un estado pluralista abrir entender que no somos únicos que esta es una paleta de colores pluralismo sexual y de género que ha generado además unas sentencias bellísimas en matrimonio homosexual en adopción etcétera sentencias herejes un pluralismo político que también ha permitido el ingreso de mujeres un pluralismo que nos deja de leer inconstitucionalismo del otro constitución de mujeres etcétera bueno pues es el reto que hemos tenido en colombia desarrollar insisto este principio trascendental del pluralismo en el marco de un estado nación ustedes también lo están teniendo desarrollar el pluralismo con un marco más increíble más interesante que la plurinacionalidad que hecho permite la existencia de este maravilloso tribunal constitucional plurinacional y que además debe permitir nacionalidades como cuando conocí al Tata en Colombia y el Tata me hablaba que él era de la nación tal el pueblo tal no se me presentaba propiamente como boliviano y se me presentaba con una lógica distinta y por lo tanto nuestros estados sea en el mío limitado en el nosotros tiene el deber de respetar y promover el desarrollo de cada nacionalidad y que esta propia categoría tiene un potencial emancipador como lo decía Rubén Martínez Dalmau y que este es un proyecto que estamos construyendo en América Latina después de tantos siglos de exclusión entre otros recordemos a que Ramiro Ávila permite la emergencia de saberes y de voces que todavía no han sido conocidas ni tampoco escuchadas tremendo papel por lo tanto de los jueces constitucionales de los tribunales de los cientos de sentencias de nuestro tribunal constitucional para leer en clave distinta para leer sentencias de consulta popular para leer hechos de la naturaleza río a trato amazonía que son fascinantes todas estas sentencias que estamos creando en clave de pluralismo de estado nacional y en el de la naturaleza de la naturaleza Gracias.